El video se hizo viral en las redes sociales. En este, Raúl Patiño, exasambleísta de Alianza País, afirmó que en la pasada Asamblea Nacional, presidida por Gabriela Rivadeneira, se conocía de la corrupción en Petroecuador y que tenían prohibido denunciar. ¿Cuántas veces nos reunimos y decimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo enjuiciamos a esos desgraciados que todos sabemos que están robando en Petroecuador? De esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecio. Y en la Asamblea no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos tenían prohibido fiscalizar. Era absolutamente prohibido fiscalizar. Tanto es así que yo siendo asambleísta le dije, hermano, lo siento, pero yo me voy. Yo no me voy a quedar aquí siendo cómplice de los corruptos. Y a los dos años renuncié. Declaraciones que inmediatamente fueron respondidas por la propia Rivadeneira, quien en su cuenta de Twitter señaló que el exlegislador Raúl Patiño nunca hizo una solicitud de información mientras fue asambleísta y que además olvida que fue presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea, a cargo del proyecto de reformas a la LOF, que mejoraba los procesos de fiscalización y que nunca presentó avances. Vender la conciencia le fue más fácil. En un tercer tuit también detalla que si Raúl Patiño conocía de casos de corrupción y no los denunció, según obliga el COIP en su artículo 277, entonces debería considerarse cómplice. En cambio, desde el gobierno, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña dijo que cada uno es responsable de lo que dice. Creo que ha habido un proceso de fiscalización a lo largo de esos ocho años que dista mucho de lo del viejo Congreso. Sin embargo, siempre se pudieron haber hecho muchas cosas más. Ahora, legisladores de diferentes bancadas en la Asamblea Nacional esperan que el exlegislador por Alianza País, Raúl Patiño, acuda a la comisión y aclare los comentarios que dio en una intervención pública sobre una supuesta imposición para no investigar casos de corrupción. Desde el Legislativo, Lucía Jaramillo, Noticiero 1.